El chisme no duerme con Chamonique. Te quiero, Chamonique. Ay, pues no se acuerdan que ayer les comenté que me salí, echa la mocha a dejar a mi tacuache, que me dijo, en diez minutos tengo que estar en la escuela, y ahí voy yo, recién bañada, sin suéter, y miren las consecuencias. Híjole, Chamonique, cuídate mucho. Pero bueno, entre más estés en casa y en cama, más información vamos a tener, como la de Karim León, que ya ahora sí confirmó la separación. ¿Ya? Exacto, muchachos. Pues él ya confirmó, dice que él está separado desde hace tiempo, que él está enfocado en sus nuevos proyectos, y en todo lo nuevo que viene para su carrera, que él dice que en esta nueva etapa, con este nuevo manager, todo es más fácil. Ajá. Porque aquí no se le prohíben duetos, no se le prohíbe que, ¿cómo se dice? Como las ideas que él tiene, no se las apagan. Exacto, lo que se está realizando es lo que el artista realmente quiere. Exacto, entonces pues ahí sí le dio un raspón de muebles a su ex-manager, yo pienso, ¿verdad? Pero qué bueno, porque él viene muy delgado, muy guapo y con mucha actitud, y siempre tan simpático, ¿eh? Muy noble el muchacho, pero. Y ahora ya viene hasta soltero también. Oye, a mí me invitaron el fin de semana a verlo, yo nunca he tenido la oportunidad de ver a Cari León, me invitaron a verlo aquí al Auditorio Nacional, y pues voy a hacer todo lo posible por ir. ¡Vamos! Por favor, no te lo pierdas, no te lo pierdas porque te vas a divertir, o sea, este chavo es un showman, como dicen acá en Estados Unidos, y pues también les cuento en el chisme, que pues no está tan soltero, muchachos, porque ya hace tiempito ya trae un nuevo prospecto, una chava muy guapa de México, pero vive en España, y pronto ahí les voy a destapar el chisme y la carita de esta muchacha que es muy guapa, ¿eh? ¿En España estado de México no? No, 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 o sea, es mexicana viviendo en España. Ah, ya, exacto. Ahí me dijeron que era de acá, del estado que vivía por acá, fíjate. Que era de Nesa, ¿no? Pues a veces, a veces a veces mitad y mitad, pero andaban muy románticos en España, luego en Miami, y luego ahí les voy a contar el chisme muy pronto. Oigan, y pues por otra parte, quien también ya confirmó separación fue Lupillo Rivera. No. Ya dijo que están separada de Giselle Soto, y pues que esto viene desde noviembre, que ya empezaron a tener problemas, pero ya ven que yo soy bien chismosa y bien stalker, como le dicen. Poquito. Pues me fui a ver todas las fotos, y pues yo, en mi opinión, no le creo, porque hay muchas, recordemos que estuvo esta pelea entre la mamá de Giselle, Isla Ex, Mayel y Alonso, y pues fue en enero, el 10 de enero, y pues ahí se veían. Bueno, hay muchas cositas que no me laten, pero bueno, él no se quiere hacer ver que sí lo engañaron, y no quiere cargar con eso, entonces dice que no es verdad que hubo infidelidad de parte de ella, que todo está muy bien, pero que creen que soltó de chisme entre el chisme. Qué hijo chamoní. Que él nunca estuvo casado con Giselle Soto, fue mentira cuando decían que estaban casados, y es porque Mayeli Alonso, su ex esposa, no le ha querido dar el divorcio. Pero Mayeli ya también tiene otra pareja, ¿no? El Andy Ruiz. Exacto, el boxeador, entonces yo ya no entendí por qué no se lo ha querido firmar, Mayeli todavía no ha respondido a estos mensajes del por qué. Pero te voy a decir una cosa, Chamoní, después de lo que pasó ahorita con Giselle y con Lupillo, le hice un favor en no darle el divorcio. Sí, claro. Porque si no, ya estuviera ahorita metido en otro lío. Otra vez. De divorcio, los abogados. Exacto. Por unas cosas malas, otras buenas. Qué bueno que no se lo endosó, ¿verdad? Vamos a ver el por qué no se lo dio, pero que ya son más de cuatro años, creo ya, ya, ya como que ya es tiempo. Bueno, yo digo, Es una de esas ahorita que Mayeli si ya se siente también lista y enamorada, pues también ya no le va a interesar tener ahí un vínculo tan fuerte como es un acta de matrimonio. Claro. Exacto, pues ya tiene dos hijos, qué más amarrado está Lupillo, ¿verdad? Exactamente. Oigan, pues por otra parte les cuento de la misma familia, pues Chiqui Rivera, pues ya ven que ella es muy controversial y ella siempre dice la verdad. Sí. Y pues en un podcast que ella tiene, pues confesó que ella, entre pláticas con su novio Emilio, pues han planeado y han dicho que van a tener un y no musical. Ah, ¿qué? ¿A poco? ¿Cómo? La Chiqui Rivera. Y que ella es la que va a elegir a la muchacha, a la chica y no, él no puede saber su nombre y no le va a ver la cara. ¿Será cierto eso? No, ella lo dijo. ¿Necesitan a un muchacho? Aquí hay uno de Ciudad de México. No, ¿por qué le ocurriría eso? Porque dice que ella tiene antojos porque ella quiere explorar su 20% gay. Porque ella se declaró 20% y también dice que a veces se le ha antojado besar a otras mujeres. pero ya no es un cristiano, ¿ya no es cristiana? Pues... Yo ya lo entendí. ¿Quién sabe? No. A lo mejor con el permiso de Dios lo va a hacer. No, yo creo que ya no está profesando la religión cristiana. La verdad, la verdad. O sea, no estoy juzgando ni nada. Estoy haciendo una pregunta que realmente me surge en este momento. Yo creo que ya no. Pues, yo pienso que no porque hace dos años ella le cantó a la Virgen de Guadalupe y veamos y recordemos que cuando son cristianos pues no... Y no veneran a la Virgen. Exacto. Ah, bueno, ok. Pero entonces, pero espérense, el chisme que yo digo y desgloso de esto es de que ella el día de ayer empezó a promocionar su nueva línea de fajas. Entonces, viene la controversia y la da con una promo. Ah, ya. Y un producto nuevo. Entonces, yo digo, ¿verdad? Malpensada de mí. Pues, es algo que ha funcionado en otras ocasiones. Claro. Hablar de ella. ¿Por qué no? Exacto. Hablar de este tema. Y ahí viene, exacto, ahí viene la promo de sus fajas. Exacto. ¿Por qué no dijeras? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Oigan, y por último, antes de irme al que no le gusta nada la promo mala. ¿Quién? Es a Edwin Cass, muchachos. ¿Ora qué? Sorry for it. Pues, el día de las madres, él hizo una coreografía de un baile, pues, de esta canción tan emblemática de Denise De Calá. Ajá. y pues, a muchos no les pareció, pero supuestamente este es un trending que viene de cierto, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues, muchos, yo, a mí no me, no me gustó, porque yo siento que unos son comediantes, quien empezó este trending es comediante y él es cantante, entonces, y ya viene cargando como que con muchas críticas para que sumarle una más. Claro. Entonces, pues, ya dijo en su, en su Instagram que, pues, muchas cosas muy feitas para todos los que compartimos o. Oye, sí nos estuvo mandando bien lejos algunas personas que comentaban de que, oye, no me pareció gracioso. Dijo la vez pasada que ya lo sí había empezado a demandar. Ay, pero vamos a poder eso, ¿sí? Sí puede. Por daño moral y así. Pero es que no estamos diciendo nada malo, bueno, personalmente yo solo estoy diciendo que, pues, no está, no está padre, o sea, si mientras tú no tengas la mente, bien abierta, siempre vas a estar ofendido toda la vida y saben que este medio del espectáculo siempre va a haber críticas más malas que buenas. Porque la verdad, sí, porque eso es lo que vende, ¿no? Sí. El chisme vende, exacto. No se les olvide. La polémica. Ay, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Exactamente, a ver qué pasa, a ver qué pasa primero con las demandas, a ver qué pasa precisamente con lo de Chiquis, a ver qué pasa con lo de Edwin y todo lo demás. Y a ver qué pasa. Y tú vete a bailar con Karim, vete a bailar con Karim. Ahí les voy a mandar mi reporte y el lunes les cuento cómo me fue, si es que me animé porque yo los domingos soy un... Cintia, Cintia, el Viteacoche se va a pasar bailando, te voy a mandar, te voy a mandar la, te voy y les voy a mandar la foto de la nueva conquista para que echen ojo si la ven allí. Ah, va, andale, va, va. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonique.